FANATICADA HÍPICA Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy jueves 26 de octubre para el hipódromo de Laurel Park disfrútenlo por el canal de las Breeders' Cup en español la pantalla de Hípica TV Ataca Misty Zippor para el tercero que trata de buscar afuera en el cuarto intenta hacerlo Princess Palmer por el centro, pasó a la punta Lady Serenity ataca por fuera Misty Zippor Misty Zippor y por dentro Take a Lady, están decidiendo la competencia pasó a la punta Misty Zippor con la monta de la yoqueta Forest Boy saca ventaja de dos cuerpos y no puede pero le gana fácilmente de cuatro, cinco cuerpos ganó Misty Zippor número tres en el segundo el uno la yegua Take a Lady, tercero para Mali Huli el siete desplaza saca ventaja de cuatro cuerpos domina la yegua, venimos Vixen en el segundo Princess Blaine en el tercero parece Duel Adem peleando con Jeff River pero está escapada el siete la pupila de Brittany Russell con Jevian Toledo y le va a ganar el galopando, trae nueve, diez cuerpos muy fácil, parando les va a ganar el siete veremos Vixen les metió la recta veremos Vixen número siete a unos diez cuerpos el cinco en raya la yegua J.River tercero para Princess Blaine cuarto para la yegua Duel Adem ya la recta final de la rol para Nobel Speaker está adelante sigue la insistencia de Magistray se lanza ahora por fuera el trece el caballo en Headline News junto al número diez Harward Moonha dominando Magistray la competencia ataca Headline News por fuera Headline News inmenso con Jorge Ruiz lo ha pasado a liquidar ganó Headline News en el número trece en el segundo Magistray tercero Hard Traveler cuarto para el caballo Nobel Speaker final de Laurel Park domina Aulier la competencia ataca Headline News mejora Magistray y Armando R mejora para el cuarto por la parte sendera de la cancha Aulier está crecido en la punta Magistray para el segundo Armando R atropella para el tercero pero está crecido el uno el de Raymond Jinter con Jeyron Barbosa de punta a punta ganó Aulier número uno segundo Magistray con el tercero para Armando R cuarto Everson de Esperagna en el primer lugar Aulier sigue presionando se lanza Poundy Music por la parte externa contra la puntera se defiende Esperagna en la punta Esperagna está adelante trata de sorprender en el segundo Aulier en el tercero Poundy Music domina Esperagna sigue insistiendo el doce por fuera el doce contra Esperagna aquí está la raya por dentro no esperan nada segundo Jorge 3 tercero para Poundy Music hay fotografía mis amigos creemos que ganó el 7 por dentro final de Laro el par es la sexta de la tarde Good Time Me Too Irish está adelante ataca por la parte externa Munset y Senator Kelly trata de colarse por la baranda pero el 8 se escapa en la punta ventaja de 4 cuerpos para el segundo Senator Kelly pero tarde ganó Good Time To Be Irish número 8 en el segundo Senator Kelly unos 5 cuerpos tercero para Munset cuarto el esempar Townsend Rock la recta final de Laro el par es la séptima de la tarde Feiyon de pela en punta ataca Mission Man y se lanza Harper Reeson por fuera Harper Reeson por la parte externa contra el puntero Harper Reeson con Jorge Ruiz y Manso está pasando y se viene a liquidar segunda victoria para el argentino ganó Harper Reeson segundo Mission Man tercero para Greg Día y Día cuarto para el ejemplar número 12 Yardani el par Coringa está adelante regalo sigue insistiendo regalo por la parte externa Coringa por dentro pelea en la punta regalo está desplazando Coringa queda en el segundo Grandiaco para el tercero pero se escapa regalo el cuatro el de Brittany Russell con Shendell Russell muy fácil ventaja de cuatro de cinco cuerpos a puro brazo ganó regalo la última segundo Coringa tercero Grandiaco cuarto para el ocho el caballo Kaker Rax caro y y y y y y y ande y y y y y y recuerden que regresamos mañana viernes mis amigos con tres hipódromos Laura el Par y Santanita Par en el canal de la Brudio Scott y Pica TV y Pica TV y Pica TV